Una campaña de ayuda humanitaria que el Ayuntamiento de Linares, a través del área de bienestar social, va a desarrollar a lo largo de esta semana. En concreto, se trata de una campaña de recogida de alimentos y enseres de ayuda humanitaria con destino a Marruecos, a toda la población damnificada puesta tras el terremoto que ha caecido recientemente. La campaña se va a denominar Linares con Marruecos. Como todos sabemos, el pasado 8 de septiembre de 2023 tuvo lugar un potente terremoto de magnitud 6,8 que azotó a toda la población marroquí, un terremoto que se produjo a 18,5 kilómetros de profundidad y que el epicentro tuvo lugar en las montañas del Alto Atlas, a 71 kilómetros del suroeste de Marrakech y que dejó 2.900 personas muertas y dejó 5.535 personas heridas. Sin duda, este ha sido el temblor de máxima magnitud que ha acontecido en los últimos 120 años en el territorio de Marruecos. Evidentemente, esto ha supuesto que miles de familias hayan quedado sin hogar y que lo hayan perdido absolutamente todo. Ante esta catástrofe, evidentemente, el Ayuntamiento de Linares quiere actuar y lo que hace es mandar un mensaje de una llamada de atención, un mensaje de solidaridad a todos los vecinos y vecinas de Linares, sabiendo de antemano esa disposición de ayuda y esa indudable e innegable calidad humana que tienen todos nuestros vecinos y que muestran y han mostrado cada vez que alguien le ha necesitado. En este caso, hablamos de la población marroquina. Hemos consultado con las distintas asociaciones que trabajan en la zona para poder elaborar de la forma más precisa un listado de aquellos alimentos, de aquellos enseres y de aquellos productos que se consideran en estos momentos de máxima prioridad o de urgente necesidad. En concreto, hemos elaborado el siguiente listado de material. El material de ayuda humanitaria sería ropa de abrigo y zapatos cerrados en buen uso, ropa interior y camisetas térmicas nuevas, mantas, productos de higiene personal, productos de higiene menstrual, pañales para mayores y bebés, alimentos no perecederos sin carne y en envases resistentes, no cristal. A ver, el cristal evidentemente se descarta, pero si va perfectamente emblistado, perfectamente paletizado, pues en algún momento se puede acometer. Leche en polvo para bebés, utensilios de cocina para supervivencia, hablamos de hornillos, cacerolas, etcétera. Linternas y pilas, sillas de ruedas, muletas, cabestrillos, material sanitario para curas. Matinal sanitario para curas se hará un listado de a qué corresponde este concepto y evidentemente sí se va a descartar cualquier tipo de medicamento. Y rollos de tela blanca, sábanas para enterramientos. El lugar de recogida va a ser el edificio del silo linarense, que está ubicado en la calle Gardenia, sin número. La campaña se va a acometer desde hoy mismo, martes 23 y 26 de septiembre, hasta el próximo sábado, día 30 de septiembre, ambos inclusive. Por tanto, la campaña tiene una duración de cinco días. En los horarios en los que se va a desarrollar o se va a tener lugar la recogida de estos enseres, de esta comida, de estos alimentos, será en turno de mañana de diez a una de la tarde y en turnos de tarde de cinco y media a ocho. Para llevar a cabo esta campaña, hemos contado con un voluntariado, personas, vecinos y vecinas del municipio linarense, que de forma altruista van a brindar su apoyo, su ayuda, su tiempo para llevar a cabo esta campaña de la mejor manera posible y, sobre todo, que llegue a un buen fin. A la cabeza de ese voluntariado va a estar como coordinadora la señora Rosa Atena. Ella es vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer. Igualmente, nos va a apoyar también como representante de todos estos voluntarios Julia Navarro, que es una persona que siempre está colaborando con el área de bienestar social del Ayuntamiento de Linares. Para poder facilitar un poco la campaña y hacer un poco transparente toda esta campaña, se va a dotar a este voluntariado de todo el material necesario, así como de todos los soportes documentales que necesiten para poder, como digo, dar transparencia desde apuntar cuáles son los horarios de estos voluntarios, el listado de productos, cartelería, logos de campaña, etcétera. Toda esta documentación que se aporta al voluntariado, inclusive toda la documentación que suponga la logística o el procedimiento entero de la campaña, está totalmente a disposición de cualquier persona que quiera solicitarlo o supervisarlo en cualquier momento y, sobre todo, cuando termine la campaña. Evidentemente, queremos dar esa total transparencia al desarrollo de la misma. Por tanto, esta campaña, como digo, es una llamada de atención del Ayuntamiento de Linares a toda la ciudadanía y, en general, pero también se hace un llamamiento a todos los colegios, a todas las entidades educativas del municipio de Linares, a todas las asociaciones de vecinos y cualquier otra asociación que sea afín al área de bienestar social, a los empresarios linarenses, a las entidades y a los organismos sociales del municipio, así como también a cualquier otra asociación que, de alguna forma, esté vinculada con el sector hostelero o comercial de Linares en este caso. Por tanto, simplemente, aparte de esa llamada que hacemos a la bondad de todos los linarenses, pues sí que queremos dar ya de antemano un agradecimiento a todas las personas que, de alguna forma, han contribuido a que esta campaña se pueda llevar a cabo. Dar un agradecimiento, por supuesto, a todas las personas que van a hacer esas donaciones, al voluntariado. Dar también las gracias al área de bienestar social del Ayuntamiento de Linares por la implicación, la agilidad y el empeño en que esta campaña se pueda desarrollar en tiempo y en forma. Y, bueno, simplemente hacer extensivo este agradecimiento a toda la corporación municipal y a todas las personas que conforman el Ayuntamiento de Linares, pues desde la propia asociación del lugar, que en este caso, como he dicho, es el silo, hasta la limpieza del mismo. Pues salvo alguna cuestión o pregunta, yo creo que doy por concluida la información de la campaña en sí, esperando y deseando que, al menos, en parte, con esta ayuda humanitaria se mitigue, pues, las necesidades de alguna de estas personas.